¡Qué lindo, qué lindo! Que repente te da por volver a ser, por hablar de los dos, y sabías que la tanta esencia. Te hice falta, que no fuiste feliz con tu otra vida. Que repente te da por volver a ser, que me sentí en verdad, sabías que la tanta esencia. Pero sé que a tu idó, que al marcharte de ti, yo te dé igual que ti, y te va a decir. Un buen 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 buen, buen 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 Esa día bendita morirá por toda la luz Y, donde vamos, a quitarme Y se escucha Y no, 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 no ¡Dejuele que mi corazón y el cuerpo de la mente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!